¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si se aparea un león con un tigre, o un burro con una cebra, o quizás una vaca con un bisonte? Suena muy loco, pero déjame decirte que existen algunos animales que, ya sea por la mano del hombre o de manera 100% natural, se han podido aparear dando como resultado especies híbridas, las cuales tal vez ni te imaginas que existan. Acompáñame en este video si quieres conocer a todos esos animales raros, curiosos y hasta hermosos, pero antes te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho y no olvides activar las notificaciones. Ahora sí, comencemos. Se llama híbrido a un animal nacido del cruce entre dos progenitores de especies o subespecies distintas. Este cruce resulta en seres cuya apariencia mezcla características de los dos progenitores, por lo que son curiosos de ver. El cerdo de la edad de hierro, conocido también como jabalí de hierro, es un híbrido entre un jabalí y un cerdo tamworth, creado con el fin de reconstruir las características de los cerdos en la antigua Europa, hace miles de años. El proyecto se inició a principios de los años 80 y se puede decir que estos híbridos son más manejables y menos violentos que los jabalíes, pero menos que la especie doméstica. El balfín es un híbrido perteneciente a la familia delfinidae y es la cruza entre un delfín de nariz de botella y una falsa orca. Solo se conoce un caso de este hibridismo en cautiverio, una hembra llamada kekaimalu, nacida por sorpresa el 15 de mayo de 1985, mientras sus padres compartían piscina en el Sea Life Park de Hawái. La palabra balfín es la unión de las palabras ballena y delfín, aunque este nombre podría considerarse incorrecto puesto que ni la orca ni las falsas orcas son ballenas, sino delfines. Además resulta muy poco específico, pues no se descarta que otras especies dentro de esta familia también puedan hibridarse. El bífalo es el resultado del cruce entre una vaca doméstica y un bisonte americano. El nombre proviene de la unión de las palabras en inglés beef, que significa ternera, y búfalo, que pues es un bisonte. La raza de la vaca influye en la apariencia del bífalo, pero en general es similar a un toro corpulento con pelaje tupido. Este cruce suele ser estimado por los ganaderos, ya que la carne producida contiene menos grasa que la proveniente del ganado bovino. Y como dato curioso podemos decir que esta especie es de los pocos híbridos fértiles que existen. El bengala o gato bengalí es una raza de gato doméstica desarrollada para parecerse a los felinos salvajes exóticos. Este felino fue un resultado fortuito del cruce casual entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo. Es un gato de gran tamaño con un peso hasta de 8 o 9 kilos en los machos, mientras que las hembras solo alcanzan entre los 3 y 5 kilos. Este felino, aunque parezca raro, es un gran nadador. Los rasgos más destacables de su carácter son su gran hiperactividad y curiosidad, al igual que sus insaciables ganas de juguetear y su sociabilidad. Tal vez los machos y las mulas sean los híbridos más conocidos, y estos son el resultado del cruce de un burro con una yegua. Pero estos animales tienen unos parientes que no son tan populares, los burdéganos. Un burdégano es el resultado del cruce de un caballo con una burra. Los burdéganos suelen ser más pequeños que las mulas y su cara es larga y delgada, parecida a la del caballo. No tiene las orejas tan largas como la madre. Su cola es peluda en toda su longitud, presenta formas poco esbeltas y su tamaño se aproxima al del asno. Como animales híbridos, tanto las mulas como los burdéganos son estériles, debido a la diferencia en el número de cromosomas del núcleo. El caballo tiene 64 cromosomas, mientras que el burro tiene 62. Esto hace que al combinarse salgan crías con 63 cromosomas. Por lo tanto, no forman pares, ocasionando que no se dividan equitativamente durante la meiosis. Un cama es un híbrido entre un dromedario y una llama hembra, nacido por inseminación artificial realizado por científicos que estudiaron la cercana relación entre ambas especies. El nombre cama viene de la unión de camello y llama, ya que el dromedario es un tipo de camello, al que también se le conoce como camello árabe. Aunque el híbrido fue aún más pequeño que una cría de llama, el cama tenía las orejas cortas y la larga cola del camello, sin joroba y una hendidura en las patas más parecida a la de la llama que a la del dromedario. Los emparejamientos entre llama macho y dromedario hembra fueron intentos fallidos, pero debido a que tanto la llama como el dromedario tienen 74 cromosomas, se espera que el cama resulte ser un híbrido fértil. El caraval es el resultado del cruce entre una cerval hembra y un caracal macho. Tienen un patrón de manchas similares a las del cerval, pero en un fondo más oscuro. Estos son criados para el mercado de mascotas. Su contraparte, el cervical, es el cruce entre un cerval macho y una caracal hembra. Una camada de cervicales ocurrió por accidente cuando los dos animales se mantuvieron en el mismo recinto en el zoológico de Los Ángeles. Los híbridos fueron entregados a un refugio de animales. La cabreja es un animal híbrido nacido del cruce entre una cabra y una oveja. Se dice que Mustafa Huse, un agricultor del distrito de Belén allá en Atay, al sur de Turquía, tuvo la suerte de ver nacer en su granja un animal que parece cabra pero con rasgos de oveja. Los veterinarios que rápidamente fueron a ver a la nueva criatura se quedaron realmente sorprendidos de que pudiera existir tal animal híbrido. Un cervallo es un híbrido de una cebra macho con una yegua. Al igual que la mayoría de los demás híbridos entre especies distintas es estéril, su apariencia es más la de un caballo que la de una cebra, pero a diferencia de estos se distingue por sus visibles rayas en las patas que con frecuencia también tiene en el lomo hasta los flancos y en el cuello. El cebrasno es un animal híbrido resultado del cruce entre una cebra y un asno. El asno es un pariente próximo de la cebra y ambos pertenecen a la familia de los équidos. Se pueden encontrar cebrasnos salvajes en África del Sur, donde cebras y jumentos viven en estrecha proximidad. Al igual que las mulas, estos animales son estériles a causa del número impar de cromosomas que impiden la meiosis. El coidog es un híbrido del género canino, siendo el hijo de un coyote macho y una perra doméstica. Juntos son genéticamente capaces de reproducir crías fértiles. El dogote es un híbrido similar y es el resultado de la cría de un perro doméstico con un coyote hembra. Así que en lo que al cruce de los animales se refiere, la especie del padre da la primer parte del nombre a la descendencia, por si aún no te habías dado cuenta. El coy wolf es un híbrido que viene como resultado del cruce de un lobo y un coyote hembra. El cruce entre coyotes con el lobo rojo y el lobo oriental es algo normal, debido a que se han desarrollado en ambientes cercanos. Sin embargo, el cruce con el lobo gris es algo muy raro, debido a que estos tienden a matar coyotes que estén a su alcance. Tal hibridación en la naturaleza solo se ha confirmado en aisladas poblaciones de lobos grises en el sur de los Estados Unidos. Un zoo es un animal híbrido resultado de cruzar un yak con una vaca. De este modo se consigue un animal más fuerte que el ganado vacuno y puede emplearse en tareas agrícolas. Se utilizan en Nepal, Bután y Mongolia. Las hembras son fértiles, pero los machos son estériles y su carne se considera superior a la carne del vacuno. El grolar es un híbrido raro que se ha producido tanto en cautiverio como en estado salvaje, y es el resultado del cruce del oso grizzly con el oso polar. En 2006, la aparición de este híbrido en la naturaleza se confirmó por los análisis de ADN de un oso de aspecto extraño que fue encontrado en la isla de Banks, al norte de Canadá. Anteriormente, el híbrido se había producido en zoológicos y se había considerado inexistente para la ciencia. El jagleón es un híbrido que viene como resultado del cruce entre un jaguar macho y una leona. Este cruce no se da en estado salvaje debido a que estas especies pertenecen a ecosistemas totalmente diferentes. Los jagleones son morfológicamente parecidos a los leones, sin embargo, poseen manchas en todo su cuerpo. Hasta ahora no se han visto melenas en el macho. Un leopón es el híbrido producto del cruce entre un leopardo macho y una leona. La cabeza del animal se parece a la del león, y el resto del cuerpo se parece al de un leopardo con manchas difusas. Los leopones son mayores que los leopardos y combinan características de sus dos padres. Tienen manchas de color marrón en vez de negro, y los machos poseen una pequeña melena de 20 centímetros de longitud. Gustan de trepar a los árboles y disfrutan del agua como los leopardos. En las hembras se observa un conflicto interno al tener que elegir entre el estilo de vida solitario del leopardo o el de la manada en la leona. El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa, mientras que el tigón es producto de la cruza de un tigre con una leona. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Su pelaje es entre naranja y amarillo, y al igual que los leones, los ligres macho desarrollan melena. El pumardo es un híbrido entre puma macho y leopardo hembra. Su aspecto es el de un puma alargado y grisáceo, con manchas de leopardo y tendencia a tener tamaño pequeño, patas cortas, y se dice que tienen muerte prematura. La cría de los pumardos se interrumpió alrededor del año 1900, por considerarse poco interesante, ya que el objetivo original era el de conseguir nuevas fieras que embelezaran a los visitantes. Los zoológicos actuales, en cambio, muestran un gran interés por estos casos de hibridación, ya que se dan entre dos especies que no están estrechamente emparentadas. Un tigardo es un animal híbrido descendiente del tigre macho y una leopardo hembra. En 1900, Carl Hagenbeck cruzó un leopardo hembra con un tigre de bengala macho. El descendiente tenía una mezcla de puntos, de rosetones y de rayas. En 1951, el libro Híbridos mamíferos divulgó que los acoplamientos del tigre y de leopardo eran estériles. El mulard es un híbrido entre dos géneros diferentes de patos, el pato real y el pequinés americano. Como muchos híbridos, los mulardos son estériles, lo que les da el sobrenombre de patos mula, y aunque es posible producir mulardos de forma natural, la inseminación artificial se usa con mayor frecuencia y con mayor éxito. Pues bien, estos fueron 20 animales híbridos reales que tal vez no conocías, algunos raros, otros curiosos y algunos bastante hermosos. No olvides darle like al video, compártelo y etiqueta a quien pueda interesarle. Gracias y hasta la próxima.